Me siento bendecido, la verdad, muy agradecido por la oportunidad que me dieron de estar presentándome esta noche. Ya me contaron que es la persona más joven y presentarme con mariachi. Entonces es un gran honor que confíen en mí para eso. Muy agradecido con CISAC, apenas llevamos un año y ya tenemos dos reconocimientos, que es probablemente Imejibar. Mucha motivación se viene, estoy viendo artistas como, compositores como Luciano Luna, que admiro mucho. Entonces sé que todo esto va a servir mucho de motivación. No sé si oíste lo de Alex Sintek, lo que dijo de la música, del reggaetón, que no es algo bueno. ¿Qué piensas de eso? Pues básicamente lo que dice Alex Sintek es que él no quiere que sus niños crezcan con este tipo de música, que se escucha en todos lados básicamente. Pero yo personalmente creo que todo empieza en la educación en casa. Yo escucho todos los géneros, escucho hasta Arcángel, que básicamente fue una de las artistas que defendió su género. No digo que sea la mejor manera, pero lo defendió. Y pues yo creo que hay que respetar, todo empieza en casa. Yo escucho toda música y la música no influye en mi comportamiento, simplemente es para gozarse. Y pues respetar los gustos de cada quien. Hablando de giras, ¿qué pasó con la gira? Con la gira de Pepe, si mal no recuerdo, es en junio, en agosto, comenzamos otra vez la gira porque se interrumpió. Tenemos varias fechas solo y aparte en México está haciendo otras fechas. Entonces por lo tanto estaban empalmadas y eran fechas que ya estaban cerradas ya hace mucho antes de estar con la gira de Pepe. Entonces pues tuvimos que quitarnos de algunas giras y pues ya muy emocionado por volver a la gira con Pepe. Me encanta el show que tienen, he visto el recebimiento que tienen en México, entonces muy encantado con todo eso. A ver, regresas en el caballo, ¿no? No, no. Sigo diciendo que no. A lo mejor me monto en un perro o algo así, pero no, en el caballo no. En el Monk, lo voy a hacer competencia al changuito probablemente. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.